En conmemoración al Día Mundial del Corazón se llevó a cabo el cierre del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular en el predio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Este lanzamiento es el final de todo lo que estamos haciendo por el Día Mundial del Corazón, de las actividades principalmente que hemos empezado toda la semana, por mencionar Villa Liza, el Centro de Enfermedades Crónicas y PANED, el Instituto de Prevención Cardiovascular, el INCAR y hoy conjuntamente hacemos esta conferencia de prevención con la Sociedad Brava de Cardio, la doctora Luz Cabral, principalmente concientizar y llegar este día por el Día Mundial del Corazón con el lema de que mi corazón es tu corazón y hacemos una promesa. ¿Esa promesa qué significa? Por lo menos si yo tengo presión alta prometo no consumir más tanta sal, trato de reducir el peso y en estos días, por ejemplo, yo siendo médico tratando a los pacientes de hipertenso, puedo prometer que ahora que mis pacientes estén más controlados de lo que normalmente están controlados, o sea, reducir más la presión arterial porque la presión arterial es el primer factor de riesgo de problemas cardiovasculares y eso demostramos ahora en la implementación del código infarto que tenemos los primeros números, datos, estadísticas del Ministerio de Salud que el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular está vigilando. En este 40 días que tuvimos, tenemos un paciente, una persona por día infartado en los distintos puestos que hemos puesto y el 80% de esos pacientes infartados tienen presión alta. Es importante por eso insistir que el primer factor de riesgo para nosotros, para el corazón, es la hipertensión de aquellos pacientes. Entonces, aquellas personas que tienen obesidad, que están fumando, que están consumiendo mucha sal, tratar de reducir y de esa forma prevenir el infarto, que es la primera causa de muerte de nuestro país en este momento. Para eso el Ministerio cuenta con servicios disponibles, gratuitos, para estudios y medicamentos totalmente gratuitos. En ese caso el INCAR, por ejemplo, tiene estudios de colocardio, electro, ergometría, un montón de estudios que se puede hacer realizar totalmente gratuitos. Cabe resaltar que este problema mayormente se presenta en los hombres según estadísticas por consecuencias de la hipertensión arterial. Con imágenes de Alberto Gómez, informó Rebeca Ferrera para la RCC.